Don Modesto, ¿y a usted por qué le dicen lindo? Es que yo cuando andaba así, malo de goma, les decía, lindo regálenme una micora para comprar, para ajustar, entonces ya me pusieron lindo y pensaron que yo me llamaba es lindo y el lindo es apodo. Llevo ahí solo por lindo y lindo y lindo donde quiera y todo me gustó como dijeron, entonces la gente llegaba a pensar que usted llamaba ruina, pero nada que ver, nada que ver, o sea que usted llegaba y le decía, lindo regálenme una monedita, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante. A vender canteros iban, ya no llegaban, y yo no, yo le echaba hace dos, tres viajes y ya me daban para... La monedita. La monedita para comprarme colio. Si, pero miren, este, yo supe, yo supe que usted a lo largo de estar... de estar a lo largo de su tiempo, de estar tomando, llegó un momento que se enfermo. Se enfermo de feo. Y eso puede ser un par de años, o bastantes años creo yo. Y usted dijo hasta aquí. Porque hay gente que no lo puede superar. ¿Y usted mire? ¿Cómo lo superó? A mí me sucedió ese mal, de andarme bañando de goma y en vez de dormir entro al río. Solo ponía una piedra así, mire, con el cuerpo y la ropa toda en el agua. De eso me dependió. Porque yo vi que cuando me dijo un maestrito que le decían, se llamaba Oscar, le decían Pichiche. ¿Pichiche? Pichiche. Ajá. Ya andaba yo con un dolorcito aquí. ¿En el estómago? Sí. Y me dijo. No hombre, lindo me dijo. Vaya a comprarse unos botes de alcohol, que es el remedio me dijo. Me fui a comprar cuatro botes de alcohol. Me tomé dos yo y le di dos a él. Allí fue lo bueno, mire que gente, digo para el río. Fue chorro de sangre. ¿Alcohol? 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 Nada de chas de agua ni nada. Un cruz roja era. El gran poder de Dios. Un cruz roja. Mire. Me sentaba en las piedras calientes y yo quedaba pegado en aquel mezclón de sangre. Por bajo. Hoy sí, dije yo. Hoy sí me muero. Pasé cuatro días. No mire que aquí mire las botas llenas de sangre. De sangre. De sangre. No mire que Dios guarde. Cuatro días. Después de los cuatro días, agarré para acá. Ya me mantení. Agarré para acá, ya mi hermana aquí está ahorita. Todo va. Y este chamba. Ajá. Sí, sí, sí. Me fue a traer un costal así de matial. Matial. Y me hacían en el volado y así los cumbos de… puro ligón. Lo agarraba. Ya me… Salía hasta ocho o diez veces en la noche. Y ahí me comenzó la panza. ¿A crecer? Sí. Mire. Me tocaba aquí, mire, temblaba toda. Llenita de agua. Agua era. Agua. Ajá. Pero me puse así. Pasé tres meses sin probar un pajito de tortillas. Tres meses. Ay, no. No, no. Uy, sí, sí, sí. Pero primero Dios, yo le voy a pedir a mi Dios de que no, si no me muero de esto, otro trago. Yo voy a remaldecir la bebida. Otro trago remaldecido no me lo he hecho, si no me muero. Mira. Bien vergüenza. ¿Cuántos años tiene…? Pero dilate. ¿Cuántos años tiene que tomó esa decisión de no tomar? Mira, hace como catorce. Catorce años. ¿Catorce años? Sí. Sí. O sea que el vicio sí se puede dejar si uno decide dejarlo. Yo lo dejé, por eso no, porque si no hubiera decidido esa enfermedad, tú ya estuvieras chupando. Cree que todavía estuviera echándose. Sí, sí. ¿Y no has sentido el deseo, digamos? No. Es que eso es lo más importante, que su mentalidad esté puesta en que no lo tiene que ser. No, no. Porque ya sabe las consecuencias que serán. Yo odio hasta el vinagre, porque como era chichero. No le creo. Sí. Yo hasta el vinagre, yo no me cojo una cosa con vinagre. Yo no me cojo. No. No. Yo no me cojo. No. Yo no me cojo. Le siente el olorcito como alcohol. Como a chicha. Como a chicha. Como a chicha. Según. Como fue el tomador de chicha. Yo tomé... Desde que comenzaron esos volados que le decían el coco rico, mechazo, cuestazo, farolazo. Y todos esos vinos que salieron amarillos. Yo tomé esos. Guaros que salieron, mechazo, mechazo, de clases de espíritu de caña, tipo olla, de estos todos guaros. Yo tomé. Me juro. Porque yo la primer bolina que tuve fue de once. ¿Once años? Sí. Pero sí. Estaba con una hondillita. Mi hijo tiene diez y él no sabe de eso. Once años. Allí en la salina fue por el palmar. Ajá. Andaba con una hondillita buscando las tortolitas. Y andaba una gran sequía. Y habían tres porrones. Ajá. Habían tres porrones allí. Tres porrones de chicha. De chicha. Ajá. Y en un palito así de palmero, estaba rodeado alrededor de dulce, ahí lo ponían, el dulce. Vine yo ahí, que estapé un porrón. ¿Y el dulce para qué era, don Modesto? Es para cargar la chicha, y eso le echaban a la chicha, chicha de maíz. Digamos que usted encontraba el porrón, por ejemplo, ahí había un porrón, y ahí había un pedazo de dulce. En el palmero estaba rodeado de las chachangas, de dulce. Vine yo y lo agarré para ir. ¿Con 11 años? De 11. Y me echaba el poco de chicha y comía dulce. No, y me dio la dueña, pues, todo basqueado, todo devanado, pues. Allí me ayudan. Dios mío, ¿sí? O sea, las dueñas de la chicha le decían marilla, le decían marillona. Y les voy a avisar a mi mamá. Que usted estaba borracho ahí. Allí, sí. 11 añitos. Seguro de 11. Pero usted ya sabía que se iba a poner bolito, o usted dijo, me voy a echar un repito. Yo nunca había probado nada. O sea, que usted ni sabía. Yo por las esquichas, bien. Ya sabía que era chicha. Es que mi papá era chichero, así él tomaba chicha, él ponía para tomar. Y le voy a decir a mi mamá. Me llevaban, mire. Para la casa. ¿Qué pasó después? Otro día, otro día, cuando amaneció, me preguntó mi mamá. Hijo, me dijo, porque algo tembloroso, yo. Sí. Como de la gomita. Ay. Como de la gomita, me dijo. Ay, mal, mal, mal. Le dije yo. Y vi yo que agarró así para allá. Que a cortar tres barzones, güey. Barzones son chilillos. Chilillos. Barijones. ¿Seguro? Ajá. Barzones, güey. Vaya, hijo mío, para que le quite. Yo pensé que a conseguirme iba un muy poco de chicha. Ay, Dios mío. Y me soca. Mire qué remedio usted. Puta repotencia. Yo ahorita con una gran vergüeada que me pegó. Hasta sudé. Ay, cómo no. Si le puso la adrenalina al cien. ¿Sí? ¿Sí? Le pegó. O sea, en pura goma. A usted le voy a decir. Pues si no le dijo que hasta temblaba yo, pues. Un niño de once años. Y agarré capacidad y todo. Vaya tres leñas, me dijo. Digo tres leñas, como yo era bien educado y todo. ¿Y su papá? Ya llegó con tres leñas. ¿Y su papá qué le dijo cuando se dio cuenta? No, pero se tuvo que dar cuenta. Ah, pues sí, viejo, sí. Pero como él era chichero, no, no, no me dijo no. Él dijo otro más a la cara. Otro más. Pero ya le digo, mire. Yo para contarle todito lo que me sucedió. Don Modesto es increíble. Es increíble porque, bueno, yo para serle sincero, Don Modesto, yo creo que una vez he probado, no estoy seguro si era chicha, pero me dijeron que era chicha, una vez. Sí, sí. Una vez. Lo sentí como un refresco, ¿verdad? Lo sentí como un refresco. Ah, pues sí, chicha era. Como de tamarindo, pero muy fuerte. De tamarindo. Ah, no, si es que he embolado, el tamarindo embolado. Pero muy fuerte, muy fuerte. Yo soy como muy escaso para las bebidas alcohólicas. Sí, sí, no. Pero déjeme decirle que la decisión o esa mejor decisión que usted tomó de no tomar ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida. Sí. Porque a lo mejor ya no estuviera con nosotros, Don Modesto. Es cierto. Tuviera todo ese pijo de años, 14 años de enterrado. Qué buena. Sí, porque. De 14 años. Yo me pregunto, amigos que usted tuvo que tomaban con usted, ¿estarán vivos con usted? No, hombre, si todos aún murieron. Va. Eso es lo que le... A lo que quieran. Todos, todos. Toditos. Si solo yo acabo de ejemplo, así que les cuento, vaya. No, todos murieron. No es cara sucia, era manada. Desde que yo tengo memoria, Don Modesto, conocí a varias personas alcohólicas. ¿Seguro? ¿Ya no están? Ya no están. No, si no están, no le digo. ¿Unos han quedado en la calle muertos que les dio algún paro? Cuando salió un guaro que dijeron que se llamaba Trueno, yo ya había dejado qué tiempo. Porque se murió bastante gente con ese guaro. Virgo. ¿Muy fuerte o qué era? No, hombre, si venía envenenado. Para terminar todos los bolos. Yo ya no tomaba. Gracias a Dios que ya no tomaba, Don Modesto. Yo no tomaba. Qué bueno, Don Modesto, que usted pueda reflexionar ahora y contar esto. Y que sirva, porque esto no es solo historia. Que le sirva a la gente, Don Modesto. Le voy a contar de una vez que fui, pero tomaba yo todavía, va. Y me manda mi hermana, la Magdalena, a tres, dos partidas de nacimiento a Teixe y Tepeque. Y me junté con otro maestrito por ahí, va, y yo me gasté hasta el pisto de lo que iba a tener los papeles. Mire cómo es el vicio. Sí, mire. Se le olvidaron las partidas de nacimiento. Buena aquella que fue, era matazón. Tiempo de la guerra. Sí. Era matazón. Y... Estábamos echándole un trajito a nosotros. Vengan. Eso fue allá por el ochenta. Sí. No le dijo. Vengan. Vamos a ir a hacer una obrita por allí. Un trabajito. Estaban echando unas piochas, unos asadones. Vaya. Trepense el carro aquí. Habían dos que hacían de gusano ya, mire. En la orilla de una milpa. Ahí quedaron los dos en la misma sepultura. En maletados. Los nailos. Los nailos. Pero que hicimos lollo, va. Ya cuando terminamos el hoyo para meterlo. Había unos gordos ahí que tenían una correa de cincho. ¿Ves? Ajá. Pero lujo, correa. Lujo. Me dice el... No sé si era comisionado o era... Comandante. O comandante, ajá. Mira, me dijo. Porque yo para no enchucarme me había quitado la ropa. Estaba en calzoncillo. Mira, que yo llegué. Todavía no echaba antujo, pero así hacían de gusano los ojos. Y... Zafalas me dijeron la correa y la vamos a ir a vender para comprar otra bebida. Me dijeron. Vine yo. No lo pude destrabar. Vino el, va, se agachó y le puso las patas. Y le destrabó la faja. Cuando le destrabó la faja, me ha zampado tres hinchazos en el lomo. Pero sin hinchazos, oye. Y me dio un trago. Y tenía una botella. O sea, ¿qué dijo? Porque este miedo a detener, dijo. O sea, no, es que la fuerza no me alcanzaba. Y él como era... Cholo. Hasta le sumió. Y aquel gusano. Vaya, me dijo agarrarlo. Me dijo de las manos. Me dijo, la vamos a arrastrar para ahí. Y donde yo lo abarqué aquí, mire, le quedó.